Gracias a la tina, a todos nuestros artistas que han estado presentes y que han venido a apoyarnos. El mejor imitador del Perú es... Kurt Cobain! Se lleva 25 mil dólares, me quedo sin voz, los compañeros le abrazan, el público se vuelve loco, la gente en sus casas vibra, la gente afuera del set están felices.